Bueno, hoy vamos a darle respuesta a uno de nuestros compañeros que tiene dudas sobre cómo se maneja el reloj o flujómetro en nuestras máquinas de proceso MIG-MAG. En esta ocasión tenemos un reloj conectado a un cilindro de CO2, aquí podemos observar este tipo de acople, de pronto ustedes lo pueden ver extraño. Este es un manómetro que viene especialmente con la rosca para conectarlo a un cilindro de argón, en este caso sería este acople el que tenemos en este cilindro. Adicional a esto hicimos este otro, poder hacer la unión al cilindro de CO2, ya que los cilindros de CO2 vienen con rosca macho y los cilindros de argón o mezcla vienen con rosca hembra. Por ejemplo este es un manómetro que viene especialmente para CO2, aquí podemos ver el acople. Tenemos este diseño de dos relojes, el primero nos marca la presión que hay dentro del cilindro, abrimos la llave, esta nos marca la presión, ya vemos acá que está casi para terminar. En este segundo tenemos lo que es el flujo, ya con esta llavecita vamos a abrir el flujo de gas, el paso hacia el equipo y es el cual nos va a salir por nuestra tobera o antorcha, listo, para hacer la protección del charco de fusión. ¿Cómo funciona este tipo de manómetro? A comparación de este, que este para nosotros abrir hay que ajustar en el sentido de las manecillas del reloj para poder ir abriendo el flujo, ya. Ahí pueden ver que va aumentando el flujo y este es lo contrario, casi todos vienen marcados en el modo que tiene que abrir, este ya es al contrario de las manecillas del reloj. Vamos a ir abriendo el flujo y vamos a ver que el balín va a ir subiendo a medida que lo vamos abriendo, ya. Y nos va a ir marcando esto litros por minuto, aquí los podemos ver, 5, 10, 15, 20 y 25 como máximo litros por minuto. Por ejemplo en este caso de este reloj, como pudieron observar acá, que es muy común que pasen este tipo de relojes, aquí ya está todo cerrado y vemos que se nos queda pegado en el 20, ya. Esto puede pasar mucho en este tipo de relojes porque se pueden golpear, algo puede obstruir esta marca, lo que nos marca pues acá los números, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Como ya yo identifique que va a arrancar desde 10, desde la parte roja, vemos que ahí ya no baja más, está arrancando desde el 10, de ahí voy a comenzar yo a hacer mi ajuste muy suave, ya que esto es, a medida que uno va ajustando, él va subiendo de a poco. Ahí lo podemos ver. ¿Cómo lo mido yo? Por la parte roja que aquí nos dice litros por minuto, ahí es la parte roja la que nos estamos midiendo. Ahí aproximadamente tenemos 5 litros por minuto, entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de daños en nuestros manómetros. Cuando están nuevos, ellos vienen desde el cero, es mucho más fácil pues acomodar, pero como les digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Con este, si es mucho más fácil de cuadrar, ya que esto funciona con el balincito y vamos a subir así, centrado, a ver si quiere acomodamos al 10. Pasa con el flujo, ¿cuándo lo vamos a cuadrar más alto? Cuando de pronto tengamos corrientes de aire, porque este proceso requiere que no vayan corrientes de aire, eso hay que evitarlo. Ventilación más no corrientes de aire, porque las corrientes de aire van a pasar y se van a llevar el gas, por eso va a ser una soldadura porosa. O de mala presentación, que evitar mucho las corrientes de aire. Por ejemplo, estos relojes, dependiendo la rosca, si vienen para ciertos cilindros. Tenemos un acople en ese cilindro, en este caso viene un cilindro especial para CO2, si viene con la rosca ya directa, cilindro. CO2 va a venir siempre macho, argón rosca hembra, que va a ser este acople. Cada vez que montemos un manómetro, debemos hacer un chequeo con agua y jabón, todo abierto, ¿para qué? Para mirar si hay fugas. Ya que, por ejemplo, si estamos trabajando con argón, este gas es muy costoso y si tenemos una fuga, pues rápidamente vamos a ir perdiendo el producto. Y al ser tan costoso, no vale la pena no revisar, dejar que se nos pierda el gas. Entonces, como regla general, siempre que conectemos un reloj, revisar con agua y jabón y mirar por dónde está saliendo el gas para hacer los ajustes respectivos. Y una vez vamos a aprovechar y vamos a explicarles un poco el tema de los gases de protección. ¿Qué pasa? Nosotros comúnmente conocemos el proceso MIG. Realmente es un proceso que se va a utilizar cuando trabajamos con aluminio. ¿Por qué? Porque se va a usar un gas inerte. Hace mucho ya viene conociéndose el proceso MIG. Eso siempre ha estado, desde hace muchos años, como por cultura, se ha conocido como proceso MIG. Eso lo generalizaron y, ah, no, se trabaja proceso MIG. Pero en realidad la mayoría trabajamos proceso MAC. ¿Por qué? Por el tipo de gas de protección. En este caso, el CO2 es un gas activo. Listo, entonces, como esto es un gas activo, por eso la palabra MAC. Ya procedemos al proceso MIG. Siempre va a ser un gas inerte. Por eso tenemos la letra I en el medio de las dos letras. ¿Qué les quiero yo dar a entender? Cada vez que estamos trabajando con acero corriente o acero al carbono, siempre vamos a utilizar o CO2 al 100% o una mezcla de argón con CO2 en cierto porcentaje. Pero, ¿qué pasa? Sea el porcentaje que sea mezclado con argón, el CO2, este gas ya pasa a ser un gas activo. ¿Por qué? Porque el argón se va a contaminar. En los procesos para aluminio necesitamos un gas siempre inerte, 100% limpio y de que es argón en este caso. Cada vez que estén utilizando una mezcla o CO2, recuerden que es proceso MAC. De pronto, para las personas que van a ir a una empresa, el saber esa mera cosita puede hacer la diferencia para que les den a ustedes sus trabajos. ¿Por qué? Porque ya van a tener un poco más de conocimiento y saber con qué gas van a trabajar. Y así poder hacer la regulación de la máquina, ya que con diferentes gases van a haber regulaciones diferentes. Cuando trabajamos con mezcla, normalmente es para espesores más delgados, va muy bien. Cuando es 100% CO2, va para materiales más gruesos. Otra cosa que cambia mucho es el precio. Cuando es CO2, 100% CO2 es mucho más económico que trabajar con mezcla o 100% argón. Encontramos en el proceso MIG-MAC o GMAO, que es el proceso general GMAO, de ahí se derivan MIG y MAC. Entonces, MIG para aluminio y MAC para acero al carbón o aceros inoxidables. Siempre que estemos trabajando de pronto con proceso TIC, ese también funciona con un gas inerte. O sea, cuando estemos trabajando acero al carbón, acero inoxidable o aluminio. Ese proceso no va a aceptar otro gas diferente que sea argón. O otro gas inerte, que en este caso se puede encontrar el helio, pero el más común, que se consigue en todos lados y se trabaja, es el argón. Bueno, cuando vayamos a hacer la regulación de nuestro gas o la salida por litros por minuto, debemos tener en cuenta, uno, el amperaje de la máquina. Si estamos trabajando materiales delgados y tenemos un amperaje bajo, podemos utilizar un flujo de gas bajo que inicia desde 5 litros por minuto. ¿Para qué? Para evitar desperdicios de este gas. Y en ese tipo de materiales nos va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque el amperaje está bajo, no va a haber mucho calentamiento. En ocasiones vamos a trabajar por puntos. Podemos incluso bajarle un poquito cuando es por puntos, que van a ser punticos nomás. ¿Por qué? De la manguera que sale de acá del cilindro al atrás del equipo. En ese lapso el equipo tiene una electroválvula. ¿Qué pasa con ella? Cuando nosotros activamos acá, hacemos el accionamiento. Abre y deja pasar el gas. Cuando tenemos una manguera muy larga, vamos a trabajar por puntos. Cuando nosotros hacemos el punto, ustedes van a notar un sonido muy alto. Ustedes van a escuchar acá. ¿Ya? Si escuchan el... Pasa. ¿Cómo va a ser por puntos? Podemos entonces bajarlo. Y esa cantidad de gas que está acá se va a salir rápidamente y va a proteger el punto de soldadura. Ya vamos a hacer cordones de soldadura largos, entonces ya procedemos a hacerlo, a subirlo hasta 5 o un poquito más. Por ejemplo, está más alto. Cuando yo acciono, él libera una cantidad de gas alta y luego se regula en los 5. Cuando vaya, vamos a tener amperajes muy altos, que ya va a haber mucho más calor, un arco más intenso. Vamos a proceder a ir subiendo, dependiendo del amperaje, a 8 o 10 litros por minuto, hasta llegar a un máximo de 15 litros por minuto. Ya estando de pronto en una zona muy abierta, en ocasiones nos toca con este proceso. Un poquito más ventiladas, entonces vamos a subir también el gas. La salida de gas, ¿para qué? Para que la protección sea uniforme y se quede el cordón con muy buena presentación, ya que estos gases, por ejemplo el CO2, ayuda a reaccionar para que haya una buena penetración. Con CO2 siempre va a haber más penetración, que con el plando argón con CO2 va a bajar un poco. No es mucho la diferencia, pero sí va a bajar un poco. En materiales delgados esa mezcla va a ser muy fácil trabajarlos, porque va a ser un arco muy suave, muy estable. Entonces, para materiales delgados va muy bien. Pero eso no quiere decir que con CO2 no podamos hacer ese tipo de soldaduras en materiales delgados. Los gases varían su precio, dependiendo la pureza del gas y el gas de protección. Eso va en una escala CO2, más económico, mezcla argón y CO2 un poco más elevado. Siempre hay una diferencia en precios, casi por el doble de lo que vale un cilindro de CO2. Y por último, el argón, que ese es el más costoso. Entonces muchachos, espero que la información hoy haya sido muy clara. El día de hoy queríamos resolver esa duda con el tema de cómo regular el flujo del gas. Entonces ya saben que tienen que tener en cuenta el amperaje de la máquina, espesor de material que van a soldar. Y lo otro, cómo lo van a hacer el proceso. Si es punteo o cordones de corrido, entonces así mismo se regula el gas. Un cuarto punto es la zona donde estén trabajando. Al haber un poco más de corrientes de aire o algo, por lo general es mejor evitarlas. Poner una barrera protector, algo que rompa esa corriente de aire. Y podemos subir un poquito el gas ya en ambientes más ventilados. Y tener en cuenta el tipo de manómetro que van a adquirir, dependiendo el cilindro que tengan. Entonces siempre mandar al proveedor una foto del cilindro o decir el gas de protección que van a utilizar. Que ya si el proveedor está instruido en el tema, pues vas a ver qué manómetro le va a poder enviar. Entonces, aquí podemos ver. La CO2 viene en este tipo de rosca. En ocasiones viene un reloj con este, parecido a este tipo de rosca, pero es un poco más pequeña. Es para cilindros de oxígeno, para los que trabajan con oxiacetileno. Ese cilindro o ese manómetro viene con una rosca más pequeña y no le va a servir al CO2 para que lo tengan en cuenta también. Otra pregunta que nos hacen mucho es si un cilindro de gas CO2 se puede utilizar para argón. ¿Qué pasa con esto? Sí se puede hacer, pero hay que hablar antes con el proveedor, informarles lo que ustedes quieren hacer. Si entonces tenían CO2 y si quieren pasar a trabajarlo con argón, el proveedor como tal le debe hacer una limpieza. ¿Para qué? Para quitar los residuos que tenga el gas CO2 y poder ingresar el argón puro en este cilindro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes no hacen ese lavado? El argón se va a contaminar, el argón se contamina muy fácil. Y si ustedes lo van a utilizar para proceso TIC, inmediatamente va a abrir el poro o va a quedar negra la soldadura, va a hacer como un chisporroteo. Entonces, ¿por qué? Porque está contaminado el gas. Con proceso TIC, igualmente, el cordón de soldadura con aluminio va a quedar negro o poroso. ¿Por qué? Porque el gas está contaminado. Son procesos muy celosos con otro tipo de gas. Una vez que van a hacer este cambio de CO2-Argón, deben de hacer una limpieza. Al contrario de si tienen argón y lo van a trabajar con CO2, no hay problema. ¿Por qué? Porque se va a generar un poco de mezcla, pero es muy poca y para el proceso con MAC, perdón, va a trabajar súper bien la máquina. No va a haber ningún problema cuando pasamos de argón a llenarlo con CO2. Entonces, ahí no es necesario hacer una limpieza como tal, sino hacer el llenado. Y va a trabajar muy bien el proceso. Entonces, van a poder trabajar proceso MAC, acero inoxidable, o colrol, o hierro convencional, o acero al carbono, que es como lo más recomendado para ese tipo de materiales. Bueno amigos, llegamos al final del video. Espero poder haber ayudado con la duda de los compañeros. Vamos a tratar de hacer este tipo de respuestas con video, ya que es un poco más instructivo. Y bueno amigos, muchas gracias por ver el video hasta el final. No olviden dejarnos su like, su comentario, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les llegue el mensaje de que subimos un nuevo video y que compartan el material. Listo, compartan este contenido que esto nos ayuda mucho a hacer crecer el canal y llegar a mucha más audiencia, más personas que necesitan este tipo de instrucciones. Entonces, nos vemos en próximos videos.